Música Música Saludos amigos, yo soy Javier Llosa y yo los saludo aquí desde la planta de Motomachi en Toyota City. Aquí es donde comenzó la producción de autos de Toyota en el año 1959 y aquí es donde se fabrican o se han fabricado los autos más importantes en los últimos años en la historia de la compañía, por ejemplo el Toyota Prius, ahora se fabrica aquí el Toyota Mirai que es el auto de celtas de hidrógeno y también se fabrica aquí el Lexus LC 500, el super deportivo que se fabrica en esta planta exclusivamente para todo el mundo. Aquí donde trabajan 4000 personas hay un área dedicada exclusivamente a la producción del LC 500 y ahí trabajan 8 expertos conocidos como maestros Takumi que son especializados en cada una de las áreas de trabajo del proceso de producción del auto, desde los motores, los interiores, el diseño. Se trabaja bajo un ambiente perfectamente limpio, ordenado, en 5 áreas donde toma 26 minutos, precisamente 26 minutos cada uno de esos procesos para ir armando el vehículo que tiene ya por supuesto ensamblado en las partes principales, la carrocería, el chasis, la transmisión, el motor pero el resto del ensamblaje, el ensamblaje final se realiza aquí en esta planta bajo un proceso muy muy delicado los empleados, los team members, los miembros del equipo tienen la opción, tienen el conocimiento y tienen la autoridad para detener el proceso en cada momento que lo crean conveniente para lograr un producto perfecto. Se fabrican 35 unidades del Lexus LC por día, hay dos turnos de trabajo y cada uno de los procesos son realmente realizados de forma, se puede decir, artesanal. Es como, no es fabricar un auto más, toma 12 veces más el tiempo en fabricar un Lexus LC 500 en comparación con los modelos regulares de Toyota y no es porque no sepan hacer el trabajo sino que precisamente toman todas las precauciones necesarias para que el auto sea perfecto en cada momento tienen un promedio de efectividad de 99.9% y cada uno de estos 8 Takumi que son los especialistas para fabricar el auto tienen total confianza en todos los empleados que están trabajando ahí para poder lograr el producto final perfecto. Así que una vez que sale de esta planta de producción, ellos terminan y sale hacia una prueba de manejo en pista que tienen aquí en esta planta de Mutumachi, aquí en Toyota City y de ahí para todo el mundo. Así que es más o menos una vista muy rápida del proceso de producción del nuevo Lexus LC 500 y la versión Lexus LC 500 H aquí en la planta Mutumachi de Toyota City en Japón.